De la música de un Pastor López inolvidable pasamos a la que se forja en los buses del mío de Cali y la que interpreta la orquesta conformada por conductores de varias rutas. La crónica con Ana Montaño. Una de la tarde y como es habitual, Robinson llega a los patios para preparar su bus y partir a una nueva jornada. Esta labor que emprende hace cuatro años va más allá de llevar cada persona a su destino. Para él se trata de transportar sueños. Todos los días encontrarnos con el usuario, sea niño, sea un adulto mayor, sea una persona del común, el que ella nos pueda reconocer a diario y que todos los días a veces la recogemos a la misma hora. Ya sabe quién la recoge, quién la lleva. Y a veces hasta mandan solo los niños porque ya saben quién es yo. Sin embargo, detrás del volante no hay solo un operador del mío. Su rostro se ilumina con solo hablar de música y es que por las venas de Robinson corre sangre de artista. Un talento heredado de su familia que en algún momento sintió frustrado, pero que hoy puede expresar, sentir y vivir. La música es parte de uno, pero es esa pizquita de alegría que te mantiene al día, lleno de satisfacción, de gozo. Robinson no es el único talento detrás del volante. Con él, 16 músicos, quienes también son operadores, hacen parte de la orquesta del mío. Un espacio que para muchos ha sido una oportunidad de volver el sueño de la música a una realidad. También queremos mostrar la otra cara porque aquí hay gente que es preparada, que es muy profesional, hay músicos profesionales, hay mucha gente que tiene otros oficios, otras tareas, que también las puede desarrollar a la par con la labor que desempeñamos, que es la de operador. Con el proceso de la orquesta me ha dado un cambio, me ha dado más tranquilidad, me ha dado mayor vida para poder salir adelante. La música es todo, la música le cambia a uno la vida, lo llena de energías positivas, lo llena a uno de muchas cualidades. A veces hay que exigirse mucho para poder uno salir adelante con ella. Oscar Arcos, a cargo de la percusión, llegó hace un año a la orquesta Sabor Masivo y al igual que sus compañeros, la música se ha convertido en su resguardo, en ese vehículo que transporta alegría y felicidad. Con el proyecto de Sabor Masivo fue un sueño para mí que se volvía a nacer nuevamente. La actividad para mí es un sentimiento que viene por dentro, lo entrego todo, así como todos nuestros compañeros aquí lo entregan todo. Y se demuestra a través de la gente cómo percepta la música nosotros hacia ellos. Estos hombres y mujeres que brindan el mejor servicio a la comunidad también se encargan de regalar un poco de sabor y alegría con ese talento detrás del volante. Cada domingo se reúnen para compartir esta pasión y para seguir con esas metas y sueños que algunos de niños se plasmaron y que hoy, gracias a este proyecto, pueden cumplir. ¡Gracias!